hola hola mi gente hermosa como están les muestro hoy vamos a hacer de todo un poco hoy voy a hacer unas costillas en salsa verde les muestro que voy a utilizar lo único que voy a utilizar es un poquito de aceite este es ajo ya lo pique así sal sal de grano uno le dicen sal de mar otro sal granulada no sé es o sal gruesa y esto es lo que voy a utilizar nomás no le pongo demasiado condimento porque como no le gusta a mi esposo ni a mis hijos esto es lo que voy a utilizar para mientras y les muestro cómo lo voy a hacer aquí como pueden ver aquí ya tengo la la ya está caliente sartén cacerola olla como como le llaman muchos entonces solo le voy a echar un poquitito no es mucho nomás es para que se sofría el el ajo es un poquitito nomás de aceite que le pongo ese aceite que yo utilizo es aceite vegetal es el que que siempre yo utilizo es para que medio se sofría el ajo en lo que le pongo la la costilla no dejo que no se me vaya a quemar el ajo porque si no como que queda más raro el sabor ahorita le voy a ir poniendo la la costilla voy a dejar que se se sufría un poquito de ahí lo tapó y que la misma costilla suerte su sabor no lo voy a echar no le voy a poner agua no que ella mismo va a soltar su sabor no le voy a echar la sal no le voy a echar la sal esta es la única tengo esta cucharita siempre para tener la medida porque es lo que utilizo ya después ya no le pongo más sal ya tengo la medida para que así ya no me quede ni muy salado ni la comida miren yo voy a dejar que como que selle la carne y ahí ya les voy a mostrar como como se sella de por abajo y ahí la voy a tapar para que empiece a soltar su el jugo y aquí ya lo voy a empezar a dar vuelta Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ahí la voy a dejar y ahorita les enseño que más voy a cocinar porque hoy sí voy a cocinar de todo un poco. Bueno mi gente miren, aquí puse para la costilla. Le puse 5 jalapeñas y 4 tomatillos, un pedacito de cebolla y un ajo y la voy a tapar. Voy a esperar que herva y ya con este, del primer hervor lo apago y lo voy a licuar. Aquí ya está la costilla. Voy a esperar nomás que se ablande y ya cuando ya tenga licuada la salsa se lo, se lo pongo. Y ya está. 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 Es comino, un poquito comino nomás lo voy a poner. Voy a poner cilantro. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, ya está, miren Frijolitos Arroz Y aquí ya está la La comida Solo estoy dejando que dé un hervor Y ya está Espero les haya gustado este video No olviden suscribirse De comentar De compartir De darle like No olviden De presionar la campanita Para que Youtube les notifique Cuando yo suba un nuevo video Y muchas gracias por ver mi video Y nos vemos para el próximo video Bye